Muy buenas tardes Este video está siendo grabado en horas de la tarde Para los jugadores de Legends of Runeterra El juego de cartas de lolcito Les quería brindar una información muy importante Puesto que hay un torneo disponible para esta modalidad Este juego de Riot El cual estoy organizando yo, Eiken Games Simplemente tienen que dirigirse al link que estoy dejando en comentarios Y vincular una cuenta de Twitter a esta plataforma llamada Mascherino Que nos permitirá juntar un pozo de hasta 50 dólares La meta primera es llegar a 35 dólares Y de ahí la plataforma nos dará 15 dólares más en cupones Y podremos disputar un torneo de 50 dólares Para la comunidad de Legends of Runeterra, LAN y LAS Cómo te registras y cómo donas al torneo Que es completamente gratis Simplemente tienes que vincular una cuenta de Twitter Te das clic al botón rojo que aparece En el lado superior derecho Sync in, clic Y vinculas tu cuenta de Twitter Te pedirá acceso a tu correo Tu contraseña Pones tu correo Tu contraseña Y ya estarás vinculando una cuenta de Twitter A la plataforma Luego de eso Tendrás que leer los términos y condiciones Para poder Participar del torneo Acepta los términos y condiciones Y como verás Todas estas ventanitas que están aquí Son misiones Misiones las cuales Tú podrás hacer con tu cuenta de Twitter Y en algunas te pedirá tu cuenta de YouTube Que Son solamente dos Por ejemplo acá tenemos al sponsor Gifuel Que tiene dos misiones de Twitter Luego tiene una misión de YouTube Que es vincular una cuenta de Google Otra misión de Twitter En la segunda columna Tenemos Tres misiones de Twitter más Una misión de YouTube Y finalmente visitar un link Que también se puede hacer con Twitter Recuerda que todas esas misiones Son completamente gratis Y solamente hay que dar unos cuantos clics Para entrar al torneo Tienes que hacer por lo mínimo 80 centavos de dólar En misiones Que vendrían a ser Las nueve misiones de Gifuel O hacer algunas de Gifuel Y completar con Max Capit Que también paga muy bien Max Capit Paga 50 centavos de dólar Si haces todas sus misiones Así que podrías hacer 5 de acá Y 3 de acá Y haces 80 centavos de dólar O podrías hacer todas las de Gifuel Y completar con Max Capit El orden Tú lo eliges Amigo Entonces queda cordialmente Invitado al torneo Cualquier duda o comentarios Dejar En La caja de comentarios De YouTube Donde te Responderé amablemente Si Te surge alguna duda Del torneo La meta inicial Es llegar a 35 dólares Y de ahí Nos darán 15 dólares Para completar El pozo Del torneo Por lo pronto Hay unos cuantos Unos cuantos Incritos Así que Tienes mucha posibilidad De ganar El torneo Es 1 vs 1 Evidentemente Y habrá premios De 15 dólares 12 dólares Y 10 dólares Para los 3 primeros Lugares Ok Si el pozo Llegase a aumentar más Los premios aumentan Evidentemente Si supera la barrera Los 50 dólares Hay más Dólares para el primer lugar Más dólares para el segundo Para el tercero Bueno gente Esa era la información Que quería transmitirles El link Lo estoy dejando en comentarios Y en la descripción De este video Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!